Hola, hoy quería explicaros un poco mi experiencia con dos tipos de tejilla. Antes yo utilizaba una que es esta, no sé si se ven muy bien. Son de estas que tienen así como una gomita elástica, que tú las enganchas aquí, son fáciles de poner, se pone sequita fácil, con la goma la puedes estirar o acortar para que prete más o prete menos, pero la verdad es que no me ha resultado muy convincente y me compré otra que es de este tipo, que son de estas también, que son fáciles de poner, una pincita y eso. Entonces, quiero enseñaros un poco cómo funciona cada una y el sonido que emite cada una y para mí, para que veáis un poco esta, no me gusta ya de por sí esto que tiene aquí abajo, es un poco como duro y está bastante arqueado y no preta bien las cuerdas y en cambio esta no está tan arqueado y encima es un poco más adaptable a la cuerda y preta un poco mejor. Entonces, ahora os voy a enseñar un poco una prueba de cómo... de cómo... de cómo suenan. Con esta, por ejemplo, voy a empezar probándola esta, pues como veis, lo que he dicho, se engancha bastante fácil, aunque bueno, hay veces que intento pretarla, intento tensar la goma tanto para que prete bien que casi hay veces que ni llego a engancharla, pero bueno, entonces ya la tenemos puesta y como... a ver si se oye bien... se oye un poco a cascajo, o sea, como viejo, como que no engancha, no engancha aquí del todo bien. No sé si aprecian el sonido. Y también otra desventaja que veo es que alguna vez, cuando la he ido a quitar, está tan duro que al hacer así, con este enganchito que tiene aquí, pues le he hecho alguna raja que otra detrás del mástil de la guitarra y la verdad es que no mola mucho. Y esta, que es la que me acabo de comprar ahora, pues la encajamos así en plan pincita fácil, lo ponemos, y se oye así. Se oye muchísimo mejor. Y pues dan más ganas de tocar, la verdad. Y no me pasa como la otra, o sea, no tengo que andar haciendo peripecias ni nada, y encima cuando terminas, pues no tienes más que engancharlo aquí y pues ya no tienes que andar dejando por ahí la cejilla. Y me parece bastante cómodo. Y bueno, pues este es el resumen de mis dos experiencias con las dos cejillas. Este ha quedado claro que no me ha terminado de gustar porque me ha parecido caro y no le da un buen uso porque no me apetecía ni tocar la guitarra, no me servía, no me sonaba bien. Y esta, pues la verdad que me llevé una sorpresa bastante grata. Cuando me lo trajeron me pareció barato y dije, pues igual será una mierda, pero bueno, ya que es barato me lo voy a coger a ver lo que es. Y cuando me lo trajeron con envío gratis a casa y encima lo probé y sonaba decente para lo que costó, pues la verdad que me llevé una sorpresa bastante buena. Y eso, como digo, os voy a poner en la descripción del vídeo, os voy a dejar donde exactamente el que he encontrado el link de esta cejilla y nada más que decir que, bueno, cada persona realmente luego que busque la cejilla que más le convenga, que esté más cómodo, que es lo escuche mejor. Y nada, a seguir tocando la guitarra. ¡Gracias!